Acá en el piso, lo ven ustedes en Lo que pasa, Mónica Bazán, que es del Ministerio Shequina, que, bueno, entre hoy y mañana organizan este Congreso de Mujeres y, bueno, por eso ya la saludamos y le damos la bienvenida. ¿Cómo está, Mónica? Muy bien, buenos días, bendiciones. Vengo a invitarlas a las mujeres en esta mañana a un congreso. Este congreso es el Congreso Mujer Siglo XXI. Bueno, lo hacemos tener un encuentro en este fin de semana. Bueno, ¿y en qué va a consistir ese encuentro, esa apertura fundamentalmente, Mónica? Bueno, la apertura es una apertura para la mujer de hoy, por eso se le ha llamado la Mujer Siglo XXI. Esta mujer que corremos todo el tiempo, pero también queremos revalorizar la imagen de la mujer sanjuanina y la imagen de la mujer en la sociedad argentina. Esto de que tenemos varios roles que cumplimos las mujeres en este tiempo, que las mujeres de antes, de nuestras mamás, nuestras abuelas, tenían otro rol más en casa, ¿no? La mujer ahora tiene otra apertura. Y tenemos unas invitadas muy enriquecidas, muy importantes también. Mañana tenemos dos invitadas que son la pastora Ruth López, que nos acompaña desde Córdoba, es una mujer misionera, y la pastora Machinelo es el apellido, Alice Machinelo. Ella está viniendo, ella ya está acá en San Juan, ella mañana nos va a traer una reflexión y una palabra de parte de Dios. Si bien es cierto, somos un ministerio cristiano evangélico, la convocatoria es para todas las mujeres, no solamente para las que sean cristianas evangélicas, sino para todas las mujeres de San Juan. Y hoy la apertura la comenzamos con una presentación de un libro, nuestra amiga Federica. Federica Maricona, nuestra gerente de contenidos acá del Grupo Sonda. Así es, nuestra amiga va a estar presentando su libro en este día con un taller para que todas las mujeres sanjuaninas conozcan la idiosicracia y esto que le ha puesto en el corazón a Federica, como Dios le ha mostrado a ella cómo es esta mujer sanjuanina. Luego tenemos a la pastora Ruth Valverde, sanjuanina, pero ha estado muchos años, está, viene a visitarnos a San Juan, pero ella está misionando en otros países, viene desde California y trae un mensaje de parte de Dios. Y el sábado, chicas, para finalizar, nos reunimos y tomamos un té para cerrar estas dos jornadas de congreso. Bueno, pastora, cuéntenos cuánto hace que está acá la iglesia en San Juan. Nosotros hace siete años que estamos trabajando en el servicio de Dios. Siete años que estamos trabajando en distintas actividades. Esta es una parte de la mujer. Al ser pastora mujer siempre me estoy abocando al servicio en trabajos para la mujer, pero estamos trabajando con distintas áreas de servicio a la comunidad. Bueno, es una iglesia cristiana evangélica. Es un ministerio cristiano evangélico y nuestra, digamos, nuestra visión es la enseñanza. Es un ministerio de enseñanza. Bueno, ¿dónde está ubicada? ¿Dónde normalmente tiene su sede? Nosotros tenemos nuestra iglesia en la calle Paula Albarracín de Sarmiento, barrio Porres 458. Allí nos pueden encontrar todos los jueves, todos los domingos. Ahí estamos, que nosotros le llamamos nuestra reunión. Bueno, pero están distribuidos por toda la provincia. Hay presencia seguramente, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Todos los departamentos? Estamos trabajando en los distintos departamentos. Bueno, ¿y cuál es la problemática de la mujer hoy? Porque usted decía al comienzo, en la introducción, es una mujer distinta quizás a la de años anteriores, ¿no? De épocas anteriores. No nos olvidemos que la mujer de hoy ha transitado por una pandemia, que las mujeres de antes no lo habían tenido. Nuestras madres, nuestras abuelas, por ejemplo. Por ejemplo, el transitar por una pandemia, esto ha hecho que la mujer esté un tiempo en su casa, se mire hacia adentro, pero también necesita la mujer de hoy revalorizar los valores para lo que hemos sido creadas. Hemos sido creadas con un propósito de parte de Dios. Necesitamos ser acariciadas por este creador. En estos últimos años ha habido una imagen feminista tan dura y tan extrema que nos hemos olvidado de esto que Dios nos ha mandado a la tierra. Bueno, ¿qué diferencias hay en la mujer actual con la de hace dos o tres décadas atrás, por ejemplo, no? Y bueno, tiene mucha diferencia. La mujer actual es una mujer activa, una mujer que crece, que se prepara, se capacita. Antes los límites eran la edad. Ahora mujeres maduras están trabajando, preparándose, capacitándose. Algunas de ellas terminan su etapa laboral y comienzan con nuevos proyectos. Antes se jubilaban y eran que claudicaban sus vidas. La mujer de hoy tiene proyectos, es una mujer con proyectos nuevos y con una mirada diferente a la mujer de hace 12 o 14 años atrás. El ministerio también, imagino, se tuvo que ir ayudando estos nuevos tiempos, ¿no? Así es. Hemos tenido que ir adaptándonos a lo que Dios también nos va mostrando que Él quiere en estos nuevos tiempos, porque este es el objetivo de parte de Él, ir creciendo interior y exteriormente. Bueno, y en ese mundo actual hay desafíos para las mujeres siguiendo cosas, pero a la vez faltan cosas por conseguir, supongo, ¿no? Sí, la conquista es de a poco, pero es una conquista donde también no nos podemos olvidar el lugar que ocupamos y al lugar que hemos sido llamadas. Bueno, y ahí hay un lugar seguramente que tiene injerencia del ministerio, ¿no? Derecho de orientar, de guiar, de todo este tipo de situaciones. Guiar, formar, ayudar, porque no estamos para estar criticando, ni tampoco para estar señalando, sino para ayudar a las nuevas, digamos, a las nuevas, digamos, a las nuevas situaciones que se van a hacer en el centro de la mujer, y la familia, por lo que le cuida, que se va a hacer en el centro de la sociedad. Bueno, hoy hay posibilidades que se van dando para las mujeres de incursionar más, por ejemplo, en la política, incursionar más en el mundo de la industria, en el mundo del trabajo, en el mundo social, cosas que anteriormente estaban casi veradas, ¿no? Así es, se han abierto muchas puertas y esto ha permitido que la mujer también, como decía recién, pueda crecer y pueda prepararse para todos estos desafíos y todo lo que se nos enfrenta día a día y para que nuestras próximas generaciones puedan tener también una buena, digamos, una buena visión de una imagen de mujer no distorsionada. ¿A esto es para las mujeres? Pero en el ministerio, imagino, va la familia, supongo, ¿no? Sí, tenemos jóvenes, va la familia. Sí, 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 va la familia. ¿Participan? ¿Hay participación? ¿Cómo está creciendo con respecto a años anteriores? Sí, sí, tenemos... Generalmente viene la familia a la iglesia. Al principio siempre hacemos punta a las mujeres y después el Señor va conquistando el corazón de los integrantes de la familia. Claro, pasa que si va la mamá, van los hijos, va el esposo... Va el Señor trabajando. Claro. Porque hay un cambio, cuando hay un cambio en casa, la atmósfera cambia o no es así. Claro, sí, totalmente, totalmente. Bueno, decíamos, hay cosas que van cambiando en la sociedad y uno ve cómo progresa la mujer, pero además se le van planteando nuevos desafíos, ¿no? El hecho de estar al frente, supongamos que antes no sucedía, ser el liderazgo, por ejemplo, en una familia, que antes era todo mucho más patriarcal, bueno, eso hace también de que la mujer tenga que ir afrontando nuevas cosas, nuevos desafíos. Y prepararse de otra manera, así es. No solamente en el ámbito de su trabajo, sino también interiormente. Esto es lo más importante. Y qué bueno estar acercada a Dios para que espiritualmente Dios nos pueda guiar y nos vamos a equivocar, pero saber que estamos buscando lo mejor para nuestra familia. Seguro. Bueno, reiteramos entonces, esto va a ser hoy y mañana, ¿dónde? Y aparte de qué hora. Hoy y mañana las esperamos, Mujeres San Juaninas, en el Hotel América, es totalmente gratuito. Comenzamos 17 y 30, es gratuita, como les dije recién la entrada, pueden entrar con libertad, ver alguna de nuestras conferencias, elegirlas, seleccionarlas. Las esperamos hoy 17 y 30 en el Hotel América, que queda por calle 9 de Julio. En cuanto uno pasa a Estados Unidos, está el Hotel América. Así que las esperamos y mañana también las esperamos, así compartimos algo rico en estos dos días que vamos a tener de trabajo. Bueno, y con grandes exponentes, como lo mencionaba usted, del Ministerio, ¿no? Allí de las pastoras que van a estar presentes exponiendo, ¿no? Sí, mujeres de Dios, mujeres preparadas, mujeres que han sabido afrontar los desafíos de este tiempo, creciendo día a día y en el servicio para Dios en forma permanente y de la comunidad, porque si le servimos a Dios tenemos que recordar que le estamos sirviendo a nuestro prójimo. Totalmente. Muchísimas gracias, Mónica. Bendiciones y gracias por la invitación. Las esperamos, las esperamos, amigas. Bueno, ahí está la pastora Mónica Bazán, entonces, del Ministerio Shequina, invitando a este congreso, ¿no? De mujeres siglo 2021, allí en el Hotel América, entre hoy y mañana está hecha la invitación. Pero siguen pasando cosas.